Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Es el canal para ver León contra Santos en vivo, horario y donde ver en TV la jornada 5 de la Liga MX. La League Cup no ha terminado, pero los clubes de la Liga MX han terminado su participación luego de que todos fueron eliminados. Por ello, se renuda la actividad en la jornada 5, donde este fin de semana veremos a León contra Santos. Pero ¿en qué canal será transmitido? La MLS se ha apoderado de las semifinales de la League Cup, donde América y Mazatlán fueron los que llegaron más lejos. Sin ese compromiso, es hora de poner atención al torneo local. ¿Cuándo y a qué hora juega León contra Santos? Este encuentro de la jornada 5 de la apertura 2024 está programado para el sábado 24 de agosto, donde la fiera le hará los honores a Santos. Se espera que haya un gran ambiente y que la gente responda a las gradas. La hora de inicio de este juego es en punto de las 19 horas, siendo uno de los juegos que podría rumbo al cierre de la jornada sabatina. ¿En qué canal transmitirán el León contra Santos? Este partido de la jornada 5 se va a transmitir a través de las pantallas de Fox Sports Premium, donde el mejor equipo de comentaristas y analistas te acompañará desde la previa hasta el análisis posterior. Pero ¿cómo llegan ambos equipos a su partido? Santos no llega en el mejor momento, pues previo al parón de la League Cup solo sumó un punto, producto de un empate y cuatro derrotas. Acumulan siete en diferencia de goles. León, por su parte, parte desde la posición 14, aunque solo con cuatro partidos disputados, sin triunfos, pero tres empates y una derrota. ¿Cómo llegan los equipos? La actualidad de ambos equipos es bastante parecida en cuanto a resultados en las últimas semanas. León cuenta con una serie de resultados negativos entre todas las competencias, mientras que Santos presenta una gran racha de partidos sin ganar. ¿Pero cómo llega León? León llega a este partido luego de empatar ante Colorado Rapids por la League Cup, que terminó con su eliminación de la competición. Anteriormente venían de una racha de cinco encuentros sin ganar por el torneo de apertura. Su última victoria en un partido oficial fue ante Monterrey el 20 de abril. ¿Cómo llega Santos? Santos Laguna viene de perder ante Cholos de Tijuana 3 a 2 como visitante. Además, terminaron su participación en la League Cup con tres partidos sin ganar. Por su parte, lleva cinco partidos sin una victoria en lo que va del torneo de apertura. Su última cosecha de tres puntos fue ante Cruz Azul en marzo. Fue en la más reciente atención a medios girada en las instalaciones del estadio TCM, en donde el sudamericano reconoció que ante la pesada losa de resultados adversos en los que va del torneo de apertura 2024, No es momento de hablar, sino de demostrar. Tenemos que callarnos y comernos todas nuestras críticas. Ya estamos hablando mucho, ya no quedan más palabras. La cabeza se está acostumbrando a perder, hay que cambiar ese chip. A Nacho Ambris lo buscamos hasta morir. La responsabilidad es nuestra, agregó el sudamericano, ante la difícil situación. Bruno es uno de los jugadores que más constancia y confianza ha tenido en la presente campaña. Sin embargo, en cuanto a productividad y a la par de sus compañeros, ha estado lejos de los objetivos trazados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.